Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Espero que muy bien y pues ahora sí está la sesión Premium que les había yo dicho, la verdad salí un poquito tarde pero bueno no importa, aquí les traigo la sesión Premium y vamos a comenzar, espero y los que estén conectados entren, nadie me ha mandado mensaje, entonces van a ser dos puestos reservados como ya se los había dicho antes en el video anterior y van a ser enviadas nada más una vez la invitación, ya si pueden entrar sin invitación, está muy bien. Entonces amigos comenzamos, este video más bien lo hago porque si ustedes saben el día de ayer fue la independencia de México, más bien hoy se festeja también, desde el día de hoy fue hoy más bien en la madrugada, hicieron el grito de la independencia de México, entonces por eso hago este video y esta sesión que van a ser alrededor de dos, la verdad no estoy seguro si voy a hacer dos ahorita para este mismo día, tal vez pospongo la otra porque salí un poquito tarde, pero bueno en fin. Bueno amigos espero que se diviertan y espero que entren y espero les guste mucho la verdad, a ver si entran jugadores nuevos, entonces empezamos ahora, voy now, entonces van a tener Vamos a tener que este ok no sé que pasó aquí este vamos a ver vamos a ver qué pasó aquí ok order to pay ok vamos a comenzar desde ahora y comienza cancelar porque yo no tengo y vamos a enviar solicitudes a los amigos a todos los que tenga yo conectados, entonces así fue la regla nada más va a ser invitado una vez. Y está prohibido obviamente poner música entonces comenzamos con la sesión premio y enviar invitaciones a todos voy a dejar el video para que ustedes vean todos ellos estos son los que no están conectados Este ahí está dos dejamos allí entonces vamos a enviar a la otra invitación y a ver si entran los demás amigos a ver si no tarda mucho esto en estarle enviando invitaciones Este me faltó ella aquí ok ya varios ya pusieron Tekken a ver si entran este y pues nadie ha entrado hasta el momento nadie ha estado buscando sesión este premium la verdad no sé ni dónde me quedé por estar hablando no le puse este voy a empezar de aquí otra vez Disculpen si mando invitación de nuevo pero es que la verdad no recuerdo dónde fue donde me quedé ok ahorita voy a tener estoy cansado ok ok vamos vamos Acaba de entrar alguien este si tiene el micro préndelo este la verdad no quiero perder mucho tiempo ya que es limitado entonces vamos a ver qué pedo este este es un video para youtube Eh no sé si ves mis videos no sé si varios estén conectados y ahí está y me manda la solicitud de LOL entonces suerte para los que pudieron entrar a la sesión y para los que no lo siento mucho Este la verdad no sé si el micro ok el micro si está funcionando eh voy a jugar al modo al modo que sea el rango la verdad hay que jugar rápido amigos si eres nuevo este ahorita voy a dejar mi canal Y ya entró también uno ya entró otro matrix este al parecer si tiene micro la verdad no sé si es un suscriptor mío obviamente este es un video para es para para youtube eh las reglas van a ser no poner música porque si pones música voy a expulsar de inmediatamente Entonces nada más es la única regla si tú no eres suscriptor este y si no has visto el video eh yo sé que he puesto más reglas pero solamente para los que tengo agregados Entonces vamos a ver qué pedo ver a ver vamos a iniciar este y va a ser algo rápido ya que tenemos poco corto de tiempo este lag nos está Ok el lag el lag está terrible eh la verdad está muy muy peor la neta misopterfe la neta el pinche lag si está horrible Ok vamos a ver Ok golpe crítico No entiendo por qué se salió Ok vamos a ver si se salió Ahí está Lo emparejé pero bueno nadie tiene micro al parecer no entiendo qué es lo que pasa Pero en fin no lo voy a tratar de hacer combos porque si no va a cargar la chiflada Ok vamos a ver qué pedo si tiene el micro préndelo es mejor y me va a spamear con el rayo Jejeje Ok 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 Acaba de entrar un amigo Ok Ok Ya me cargó la chiflada Oh No lo dejó cargar todo Pero en fin El lag está horrible El lag está horrible No me huirá cargó la chiflada Ay no mames Ay no mames este cuate Tenemos un chingo de lag Ay no mames mi cagada ¿Quién fue el que habló? ¿Quién yo? ¿Quién más? Oh, ya Ay, no mames No mames cómo me ganó Pero bueno, en fin, no importa Y qué amigo, ¿cómo estás? Si pudiste entrar a la sesión premium, ¿verdad? Estuvieron atentos Dice... Ok, no sé qué es lo que está diciendo Pero voy a dejar el canal, ahí se nos van a ver la pelea Porque esto es para un video, estoy festejando Lo de México Este... Oh, se fue Se fue, bueno, en fin Estoy regalando, pero bueno, en fin Nadie quiere hablar conmigo Pero bueno, voy a hablar como loco Dice... Dice, es mi segunda sesión Dice, usan premium obligatorio No sé para la madre qué estará diciendo La verdad, no sé qué entiendes No, pues no pierdes ni monedas ni nada Dice, hola, no Dice, ok, gratis Ok, YouTube Dice, te dejo ¿Qué onda? ¿Quién es el que habla ahorita? Porque como tengo... Ah, Gerard se fue ¿Qué onda, amigo? Ya no se fue ¿Cómo? Ya se fue Gerard No sé qué pasó Sí Pero en fin Ya está La lag está terrible A ver si no se cuenta ¿Cómo está ahí? ¿Cómo? ¿Cómo está, tío? ¿Qué onda, amigo? Este... ¿No eres suscriptor o algo así? No, ¿verdad? Estoy en YouTube Yo tengo un video ahí Ah Ok, amigo Este... No, me refiero a que si no eres suscriptor mío No Ok Bueno, las reglas van a estar así El chavo que... Que se... Que no juega rápidamente A la sesión va a ser inmediatamente expulsado Entonces Para lo que estoy viendo Se está alejando mucho Venezuela No quiero expulsarlos Porque la verdad Esta sesión es de tiempo Entonces no quiero estar Perdiendo mucho tiempo Vale, vale Yo juego rápido Yo juego rápido Tranquilo No, no es eso Simplemente como que se alejan mucho Y tratan de... No sé O sea, pierden el tiempo Y saben muy bien que el tiempo aquí en Sala Premium Es valioso Es oro Sí, la neta sí Me está costando un dólar noventa y nueve Entonces sí, es algo caro Y más bien Falta la otra sesión Cinco euros, ¿no? La verdad no sabría decirte cuántos son euros Cinco euros Aquí hace un cinco euros Oh, ya, ya, ya Y qué raro Muy caro Es el puesto que está vacante Es para los invitados Pero en fin Son nuevamente Son dos invitados He puesto solamente dos Este... Dos que estén ahí Para los que estén conectados Pero no a nadie entra Acaba de entrar un amigo Pero se fue Pero en fin Me parece que estoy comiendo Oh, ya No, yo acabo de llegar de trabajo, amigo La verdad No sé si había ya la sesión Premium Porque ya estábamos Ya estábamos algo tarde ya La verdad Este cuate no me gusta Cómo juega Claro ¿Quién? Este cuate El Citenex El que acaba de ganar Oh, es Tekkenlord Chale Bueno, vamos a ver Sí Tengo otra cuenta Con Tekkenlord También El BNC es igual Que tengo 12.000 victorias Aquí tengo Mil y pico Oh, ya, ya, ya No, pues está bien, está bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo juega un Tekkenlord Y si no entra nadie En la sala Por un buen rato Si ahorita D.A. Punch Termina su pelea Con quien le toque Voy a volver Y mandar invitación A que se ponga Esa persona allí Porque Necesito Todos los puestos Allí O sea que entre Y Quién sabe Se me hace muy raro Que en mi sala Premios haya ganido Mami Voy a salir en YouTube Dice Prende la tele Jaja Ahí está Vamos a ver Qué pedo Con este cuate Un Tekkenlord ¿Y qué? ¿Qué cuentan amigos? ¿O se concentran más Cuando están jugando? Nada Aquí Todo tranquilo Todo bien Oh, ya Aparecer amigos De los que tengo conectados Se fue el Geralt Y D.A. Witcholife También le puse También le mandé invitación A todos ellos Pero para saber Si vayan a entrar Me imaginé Que iban a tratar De entrar Pero bueno Esto es rápido Esto es rápido Esto es rápido Chico Si, dale Dale Si, lo que me di cuenta De hecho Mi nama Ajá Si No, de hecho Estaba platicando Con una amiga Y ¿Cómo se llama? Me di cuenta Que cuando no se me entra Y me metí El video, ¿verdad? Ah, ya No, esto es el que no se llenó Inmediatamente Qué barro Es que como vi el video Y decías que nada más Ibas a abandonarnos El de YouTube Pues Si Si, pues ahorita Ahorita ya Ahorita ya Ahorita Ahorita si tu Si llega tu pelea Y no Nadie se ha metido Y Termina tu pelea Pues entonces Yo creo que si Voy a tener que mandar Invitación Porque si nadie Entra Pues si Necesito ese puesto Vacante Ahí Ahí Que esté ¿Cómo se llama? Más bien Que esté ocupado Pues Que esté ocupado Ahorita 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 Creo que voy a perder No, ahora me elijo otro Yo voy eligiendo a mi personaje Yo me elijo personajes Yo voy cambiando todo el rato Yo no solamente sé jugar con dos Yo no soy Yo con Otro creo Yo Yo me defiendo con todos Más o menos No, pues ya me di cuenta Este que en los Ahí no La o no Con Dispon Este me he encontrado en igualada Oh, ya Nos enfrentemos ya muchas veces No sé si te voy a ganar Vamos, vamos amigo Yo sé que puedes Eh, ¿qué me di? Eso Eso no es de un Loar Al parecer Está usando Tablero El amigo Creo que Está usando Tablero Si Ah, no manches Va a estar cabrón Para ganar este cuate Tablero ¿Qué es? Estoy usando otro mando Eh, pelea bien No peleas así No, no me gusta Que pelea no Estoy peleando bien Jeje Eso es pe... Sin ofender Estoy peleando como un noob Uff Sin ofender Ya no voy a dar comentarios Ya no voy a dar comentarios Jajaja Si me di cuenta de algo No porque No porque si No, o sea, mira Crítico por abajo Crítico Ok Lo que me quedaba, tío Ahora me le juego otro Yo me le juego otro rato Personajes diferentes No se preocupe A mí me da igual Es un juego Es que no No, no me gusta Simplemente no me agrada eso Que llegaron eso Uy Las alas están yendo Varios están yendo ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Vaya Bueno, bueno Me voy a enviar invitaciones de volada Porque como Ya se fueron muchos Vamos a ver ¿Qué onda? Estoy cansado Ya cambió No sé, no sé También ya cambió Entonces Este Voy a mandar así Me quedé Ahorita ya vi de dónde quedé A ver si le puedo ganar Porque no puedo perder mucho tiempo Dale, dale Ole Puede Vamos a ver cómo me hagan A ver si le puedo ganar Al Tekken Lord Creo que le he podido ganar a varios Pero Que no tenga al lado Creo que sí Que me ha ganado seguro No creo No creo Contra el que no haya lag Contra el que no haya lag Sin lag Ya ahora sí Vamos a ver cómo No Este Este nunca me la ha cogido Este casi nunca la ha cogido A la verga La low kick Shit No, me cago la chingada Uy, estoy cansado Así que puedo Puedo entrar Uy Tengo que atacarla Por abajo Nomás No sé No sé, no sé También acaba de entrar Buena Ay, ay, ay Ya vi un punto débil Uy Ya vi un punto débil Ya vi un punto débil Que con todos los hace Con todos Con todos los hace Sí Con todos Pero ahí la caguí yo Puro agarre Pero bueno Estoy cambiando Somos que Joder Otra vez Si no se agarre Es ese Si no se agarre Es ese Qué mal Buena, buena, buena Ay, ay, ay Sin comentarios Sin comentarios La nota Te mandé Una solicitud ¿Me extrañaron? Lo siento amigo Pero ya no puedo Cuentar más Más gente Aquí La meta Porque ya estoy lleno Estoy muy lleno De solicitudes Y no sé No sé Amigo Qué onda Me alegra saber Que pudiste entrar Estoy cansado también Witchalife Quería entrar También Pero el problema Es que está lleno Pero No sé Si No, este Ahorita se fueron Pero si le vi yo ¿Eh? Este ¿Por qué juegan esto Si le vi yo? Porque nada más El puesto de tres partidas Ah, vale Si Ya vas a ver En mis videos Si es que te quieras A suscribir No sea a mi canal Ahí vas a ver Un chingo de videos De salas creadas Pues ya lo escribí En los comentarios Ahí está Amigo Fúscalo Esto es que en 2013 Ahí vas a ver Muchos de los videos Si ahí se te llegas A ver uno de mis videos Cómo es que realmente Se juega ¿Cómo? ¿Qué pasó amigo? La otra vez que estabas En Call of Duty ¿Ibas a grabar o no? Creo que sí Pero no encontré a nadie Entonces me fui Si pues La otra vez estabas En una sala normal Y pusiste El video para Para YouTube Y luego Dijiste Que Conigraste tu micrófono Y algo de No sé No sé No sé Y que no estaban Con micrófono Y que si iban a hacer Las cosas ¿De qué trabajas? ¿En dónde? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices amigo? No sé No sé ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? ¿Ayer? En la noche Oh ya ¿Tú? Dijiste Normalmente Tiene micrófono Y te saliste De la sala Y yo me ¿Qué? ¿Dónde trabajas? ¿Por qué? A saberlo Pues trabajo En un restaurante Ah vale Yo también Sí Ey Chaleca ¿Quién da amigo? Michi Willy Cagando el barato Michi Willy Cagando el barato ¿A ti lo he visto El Michi Willy Si se corta amigos Ya no voy a mandar solicitudes Y voy a dejar Una parte vacante Ya lo había yo dicho Anteriormente Ok Se fue la red No lo puedo creer Se fue la red No 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 Regrésate 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 Disculpen amigos Voy a poner nomás Un puesto vacante A ver si llegan a entrar Este Voy a mandar otra vez Solicitudes Enviar invitación Este La verdad no me gustó Como jugó este cuate Porque saben perfectamente En las sesiones Como es que juego Este Bueno Ahí está Voy a mandar invitación Otra vez de nuevo A todos ellos Pero esta Mexican Boss Me quedé en Mexican Boss Este A ver si entran rápido Porque se está yendo El tiempo Como agua Se está yendo En Boss En Boss En Boss ¿Dónde estás? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Barbarita? No Ok Acaba de otra vez De entrar el amigo Encontré Encontré De chalejas Ok Ya está Se cortó la señal A ver si le puedo ganar Este cuate Pero ya vieron Como juega Vamos a ver Que onda amigos Vamos Voy a elegir otro Ahora Tengo que cuidarme Mucho de sus agarres Y golpe crítico Es lo que hace Es lo que me tengo Que cuidar Ya La verdad que Solo juego Para porque Que no quiero ser tan Tan nob Pero siempre agarro Y ataque crítico A tope O sea que No haces combo No No haces combo Chalo No Ok Se hace combo Pero nunca juego Con combo No me gusta Puro agarre Tenga cuidado amigos Dice que puro agarre Y golpe crítico Al tope Dice Que así es como juega Si hace golpe crítico Es más fácil Para los que tienen amigos Para los que son buenos Para quitarse los agarres Van a tener Ustedes facilidad De quitárselos Yo no puedo No sé si quiero Espamearlo O algo así El cuate Porque no me gusta Espamear Y si Bueno A ver si No me gusta Espamearlo El cuate No me gusta Espamear Pero bueno Yo creo que Lo voy a tener que hacer Jueva como tú quieras Es un juego A mi me da igual Vamos Ay me equivoco Mucho No me lo puedo quitar Va a estar medio cabrón Esto No Bueno da igual Ok La sesión es tuya Y la más tu El del lag es el El del lag es el Yo no puedo jugar así Estar perdiendo muchos minutos De 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 la sesión Yo no puedo estar así Si vuelve a entrar Lo voy a tener que expulsar de nuevo Lo siento mucho Ok Rápidamente Si Los puse No sé No me gustó como jugó La neta No me gusta como juega Contenció lo que me dijo Que agarre y golpe crítico Es lo único que hace Entonces La neta no 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 manches La neta no Pero en fin Me alegra saber que Pues si Eso es lo que Yo pensé Le digo Y combos Haces Dice que no hace combos Que lo que si hace Es golpe crítico y agarre Entonces No No me gustó No lo puedo creer Eso que se lo deje A los novatos Ya ni Julio Ni Julio Ni el este wey Del Memos Que son Ahora si que nuevos Y me alegra saber Que barbarito Acabo de entrar ¿Cómo es amigo? Yo creo que El Memo Hice la parte Ay Como era El combo De Valesca Ay no mames Si es que Lo que pasa es que Cuando te tira así De esa manera Te agarra y Te hace la patada Hacia atrás Ese Ay no lo rompí Para tirarte Para tirarte en el piso Como ella lo hace Si Para abajo 4X Si le presiona R2 Hace un golpe Uy Ay que bueno Que eché para atrás Es buena barbarita Ha entrenado Uy Yo no entiendo A veces Con Jack Que onda La neta Porque A veces Jack No se si Se han dado cuenta Que cuando llega A una distancia Muy lejos Si tu no te cubres Si tu te cubres Por arriba Te agarra por abajo Si tu te cubres Por arriba Te sale Osea te agarra pues Te sigue agarrando Depende de la distancia Que esté Jack No se si ustedes Se han dado cuenta Ya se Porque a veces Que está muy alejado Y las manos Llegan al Hasta abajo Y eso es lo que Oh ya se levantarlo De esa manera Ya se con que botón Oye que onda De veras ayer Ayer cuando jugué Ah si que cuando llegué Al último ¿Sigues grabando? O ya no ¿Cómo? Cuando ¿Cuando me ganaste? Cuando fue ¿Cuando? Ajá Si Nada más Si la grabé Nada más Que Este me fui Porque se había cortado La señal Ahí es cuando corté El video Ajá No no sé No no sé No no sabía Que estabas grabando Aún Es que De hecho llegué Y pregunté Pero yo creo que no Sorte ahí Oh ya Oh es que lo que pasa Que lo apague el micro Es que apague el micro También este No sé no sé Me estaba diciendo Jeje Vamos 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 Que no se corte De nuevo Porque si se vuelve A cortar Ahora no voy a invitar A nadie Ni la voy a dejar Así que entren Solo los jugadores Dice Bueno me dijo Que me podía Quedar Buena Buena Dice Barbarita Jeje Buena Si la neta Si es entrenado Este cuate Está pesado La neta Está pesado Este cuate Si es Fujin Ah Pues bien Vale Emocion Añita Vamos a ver Como lo No sé ¿Por qué Tienes 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 A ver Si voy a ver Cómo me va Es que con Brian Como que no sé No Desconfío mucho Con Brian Esa pinche manota No entiendo Cómo no me la puedo quitar Ok Esa madre Solamente De lado Me la puedo quitar Ah No mames Qué pido Ah No mames Pinche Cagada Que hice Vamos 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 Tuba Ahí está Ya vi que no se levanta No se levanta El amigo Ese combo está chido Ese combo está chingón La neta Ya lo había visto Ese es el combo Que he querido enseñarles En un video así Pero no me sale Esa que he hecho Ayer lo hizo Creo que sí No se me arrepiento De haber escogido Brian No se me arrepiento 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 Uy, si le pude ganar Chale ¿Me estás lo pude contra ti? No, porque ya llevo tres ganados Enseguida Bueno, están queriendo entrar Pero pues lo siento mucho Mr. Godinez ya se conectó, es que como no dije la La sesión O sea, no, no, no Este, no le di Este O sea, como no le di Ojalá y no Pero si la Como no les dije la hora A qué hora se iba yo a hacerlo, entonces por eso Pero ya se cortó una vez Entonces esperen, no se corten Porque ahora sí ya no voy a mandar invitación y va a estar la sala abierta A ver si pueden entrar Me gustaría Yo pienso que no es muy difícil Porque ya saben ustedes y yo pienso que Si nada más buscas pura sala Premium, me imagino que puedes entrar fácilmente O no sé Me sorprende que Barbarita sí puede entrar Y los que ya sabían Casi no No pueden entrar Casi No sé si Barbarita ve mis videos Yo llevamos alrededor de 32 minutos grabando Amigos Bueno Antes menos Porque En lo que estaba yo creándola En lo que estaba yo comprándola En lo que estaba yo hablando chingaderas O sea, no manches Dice Buena pelea, men Dice Acá en Chile Tem Temblo En media Pelea Acá en Chile Dice Jeje Pues déjame decirte Que Déjame decirte Que este es un video para YouTube Vas a salir en YouTube Más bien en mi canal Ahorita lo dejo Ahorita lo escribo Nomás que Este No puedo ponerle letras Porque están peleando Entonces Ahorita Ahorita Vamos a ver si Este Vamos a ver si Para ver si te gusta mi contenido Amigo Pues hubo muchas peleas De tec en eso Sí Papá voy a salir en YouTube Dice Ese cuate No sé Estoy cansado Es bueno jugando La neta Es bueno jugando este cuate Sabe utilizar muy bien Azúcar La neta He visto Ayer vi unos combazos Que hizo Que no mames Se respeta El compa A ver si todavía puedo tener La revancha amigo DJ Ponchocho Me quitaste mi ticket Premio Tiene en cuenta Sí Me quitaste mi ticket Premio A ver si puedo tener De mancha Tía Tío Abuela Dice Estás grabando Simón Estoy grabando amigo Estoy grabando Estoy grabando Obviamente No muy buena calidad Verdad Pero sí Estoy grabando amigo Ay wey Perfect Estás con tubos Ok Aquí está el canal Si lo quieres checar Donde vas a salir Aquí está Este es el canal No tengo muchos suscriptores Eso sí De una vez te lo digo Tengo poquitos Ay ojalá Y no se corte No se corte Por favor Que no se corte Ay que bueno Woo Woo